Bienvenidos a nuestro canal de curiosidades. Hoy les traemos una serie de curiosidades fascinantes para alimentar su mente inquisitiva. Comencemos con el monte Everest, la montaña más alta del mundo. ¿Sabían que esta majestuosa cumbre continúa creciendo? Sí, es cierto. Gracias a la actividad tectónica en el Himalaya, el Everest aumenta aproximadamente 4 milímetros cada año. Una verdadera maravilla en constante evolución. Hablemos ahora de los pingüinos, esos adorables animales. Sabemos que son grandes nadadores, pero sabían que también pueden saltar fuera del agua. Algunas especies de pingüinos realizan asombrosos saltos de pingüino que los lanzan hasta 6 pies de altura. Increíble. Pero, ¿qué sucede en el espacio? Resulta que el sonido no puede viajar allí. A diferencia de la tierra, donde el sonido se propaga a través de ondas de presión en el aire, en el espacio vacío no hay partículas para transmitir el sonido. Así que, en el espacio exterior, no se puede escuchar nada. Pasemos ahora a un alimento sorprendente, la miel. ¿Sabían que la miel nunca se echa a perder? Gracias a su baja humedad y alto contenido de azúcar, la miel es un alimento increíblemente duradero. Se han encontrado frascos de miel en antiguas tumbas egipcias que datan de miles de años atrás y todavía estaban en buen estado. Una delicia que desafía el tiempo. Por último, viajemos a Venezuela, donde ocurre un fenómeno natural fascinante llamado Relámpago del Catatumbo. En las cercanías del lago de Maracaibo, se producen espectaculares y constantes relámpagos durante la noche. Un espectáculo único en el mundo que nos deja sin aliento. Y hasta aquí llegamos con nuestras curiosidades por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de estas sorprendentes y breves dosis de conocimiento. No olviden suscribirse a nuestro canal para más curiosidades emocionantes. Hasta la próxima.